Gracias Señor, por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol. Gracias Señor, por la alegría, de otra vez poder ver, y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, en finas y en rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto por la voz, y el canto por la distinción, de poder elevar mi educación. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por que tristes días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Gracias por quererme tanto por la voz, y el canto por la distinción. Gracias por el agua del sediento, por la lluvia, por el viento, por la sombra del cifés. Gracias porque mi talón de Aquiles, son las risas infantiles, y la paz de las mujeres. Gracias por los niños, por los niños, por la paz. Gracias Señor, otra vez. Gracias. 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 Gracias.